Muy contenta de estar acá con Mauricio y con todo el equipo, con Guillermo. Muchos vecinos autoconvocados que durante 20 años pidieron esta autopista y que hoy empieza a ser una realidad. La tranquilidad de los que van a viajar y de los que esperan en casa un familiar sabiendo que viajan seguros. El tiempo, casi una hora en algunos tramos que van a ahorrar, casi 6.000 kilómetros de rutas que hemos puesto en valor en la provincia de Buenos Aires para que sean más seguras. Este trabajo en equipo está dando resultados. Demuestra que no somos lo mismo, porque no vinimos acá a hacer discursos lindos ni a maquillar realidades. Y sabemos que no es fácil, y sabemos que cuesta, pero nos ponemos los desafíos al hombro porque estamos convencidos que podemos salir adelante y hacer cosas que se esperaron por décadas. Quiero decirle a los bonaerenses que este acuerdo va a hacer mucho más trabajo porque vamos a poder exportar más carne. Ya venimos creciendo muchísimo. Esos son frigoríficos nuevos que se abren. Lo mismo para la carne porcina, lo mismo para la carne aviar. La pesca en el puerto de Mar del Plata. La provincia de Buenos Aires es la que más exporta. Las empresas del conocimiento, de servicios del conocimiento. También se abre la puerta a partir de este acuerdo. La industria. Y también le quiero agradecer a todo el equipo y a Mauricio en particular haber defendido el trabajo de la provincia de Buenos Aires. Porque ha logrado que Europa nos abra las puertas para que todos nuestros productos y nuestro trabajo llegue. Y gracias por cuidar más a esos sectores que no entran en el acuerdo y que van a estar protegidos y que están en la provincia de Buenos Aires. Así que valoramos eso y sabemos que eso va a generar desarrollo porque más trabajo es más desarrollo y es sobre todo más dignidad para los años que vienen. Muchas gracias. Gracias.